Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. ¿Y los chicos de BTS tienen un doble? Esta noticia, entre comillas, especulación, se me hizo bastante chistosa, pues muchos fans estaban diciendo que los chicos de BTS tenían dobles. Y esto, pues, simplemente por una presentación reciente que tuvieron los chicos de BTS en iHealth Radio, en el cual se vieron a los chicos de BTS, o sea, al grupo de BTS, y después se veía en otra parte a otros chicos que parecían idénticos. Muchos pensaron que posiblemente era algún tipo de efecto, tal vez alguna capa, tal vez eran otros integrantes de BTS en 3D o algo así. Y hubieron muchos rumores y especulaciones bastante raras. Incluso muchas ARMYs estaban pidiendo una explicación porque no podían entender cómo habían hecho este efecto, o si es que realmente tenían dobles. Lo que me impactó bastante es que los dos grupos, o los dos BTS, por así decirlo, se vean prácticamente iguales. Obviamente cuando ves algún doble o algo así se ve claramente la diferencia, pero pues ustedes qué opinan, yo no diré que son los dobles ni nada. Yo simplemente pondré esto aquí y ustedes hagan sus conclusiones. ¿Será un efecto simplemente? ¿Serán dobles? ¿O habrá algún otro tipo de explicación? Incluso muchas chicas estaban tratando de enviar masivos mensajes en Weverse y en las redes sociales de los chicos de BTS para que explicaran esto. Yo creo que ellos no tienen que dar una explicación y siento que eso sería como muy molesto, tipo spam. La verdad no lo apoyo, pero pues ¿ustedes qué opinan? Pero pues por lo menos no pregunten de forma tan agresiva como muchos suelen hacerlo. Y Strike Kids estrena el emotivo video de EX. A través del canal oficial de Strike Kids, el grupo de K-Pop estrenó el video oficial de EX, su segunda canción promocional de IN, y con la que buscan dar un fuerte mensaje sobre la depresión. El video ya repasó 400 mil reproducciones en un par de horas de haber sido liberado. Las escenas combinan momentos que sufren cada uno de los integrantes en silencio. EX habla acerca de extrañar a alguien a quien no se pudo cuidar, sentirse atormentado por los fantasmas del pasado y experimentar la tristeza de cosas que ya no se pueden recuperar. Así como el silencio de las personas cuando se sientan mal y no son capaces de decirlo. Te compartió sus mensajes de apoyo y algunos se sintieron identificados con este video. El Embiimbus trae kids en una casa que parece estar en el medio del bosque. Cada uno de los miembros están en una habitación diferente, lucen decaídos y serios, pero por dentro están experimentando dolor. Cada uno de los idols es representado con un fantasma como una metáfora de sentirse vacío o sin vida. EX conviene escenas de momentos que deberían ser felices, pero ninguno de ellos puede animarse u olvidar las personas que guardan en su corazón, como celebrar un cumpleaños, mirar televisión, jugar, entre otras. El single describe la idea de mantenerse ocupados tanto como puedan. Las imágenes del Embiimbus también muestran cómo intentar ahogar todo a su alrededor. Esta canción es un gran mensaje sobre la depresión, pues es una de las enfermedades que más ha afectado a los idols. Al final Strike Kids parece superar aquellos momentos gracias a la amistad, pues todos corren y brincan, luciendo más felices que antes. Y BTS estrena el Embiid Dynamite de los 60 Remix con un nuevo mensaje para los fans. Los integrantes de BTS han tenido un éxito increíble con el single Dynamite, una canción divertida completamente en inglés que marcó el regreso a los escenarios del grupo de BTS, representado por Beat Heat. Los idols han regalado a los fanáticos diferentes versiones remixes de esta canción. Los productores le agregaron sonidos varios para darle al track un nuevo aire entre fresco, juvenil, divertido y juguetón. El 19 de septiembre, a través de YouTube en el canal de Bangtan TV, se publicó el video Dynamite 60 Remix, un clip que tiene un estilo retro y fue editado con algunos filtros para que las imágenes parezcan más antiguas. Una diferencia entre el video oficial de Dynamite y el de 60 Remix es que dentro del clip se agregaron datos y otras curiosidades de los chicos, como sus vivencias durante el rodaje y otras historias de su carrera como idols del K-pop. Los mensajes aparecen en inglés. Los integrantes de BTS revelaron qué hicieron antes y después de la grabación. Como J-Hope que aparece al principio del clip y contando cómo comió una deliciosa donna antes de comenzar a hacer sus tomas. ARMY también se enteró de que Jungkook fue el primero en llegar y el último en salir del set. El Golden Magna disfrutó de comer dulces durante las grabaciones del video musical para Dynamite. Jimin improvisó algunos de sus pasos, lo que fue una sorpresa de muchos espectadores. El cantante les dejó a sus seguidores un emocionante mensaje. No olvides ponerle funky soul a todos tus días. Taehyun explicó que el día del rodaje no había mucho sol, pero que para las escenas parecía que el ambiente era agradable y soleado. La parte favorita de Jin es cuando cantó Dean Na Na Na, pues le parece divertido. Por otro lado, Suga espera que el público tenga momentos llenos de disco y los Bangtan Boys agradecieron a sus fans con unas palabras muy especiales. Gracias ARMY, Dynamite debutó en el número 1 del chart Hot 100 de Billboard. Hasta el momento que has grabado este video, Dynamite 60 Remix cuenta con más de 4 millones de visitas, tiene más de un millón de likes y se encuentra subiendo en los lugares de tendencias mundiales en YouTube. Y BLACKPINK debutará en el videojuego The Puck Mobile. En las redes sociales oficiales del videojuego se revelaron los pósters individuales de las cantantes y raperas de BLACKPINK. En las fotografías, las integrantes aparecen en un porte elegante, poderosas y seguras, mostrando su lado más audaz. La primera en aparecer es Jisoo. Todo lo del fondo del color rosa se muestra en una motocicleta y en un paracaídas. Lee se aporta un color de vestido al lado de ella y aparece en una casa y un auto. Rose luce accesorios brillantes sobre su cabello y un look increíble. Mientras que Jenny aparece con los mechones frontales de color rubio de la era How You Like That y su maquillaje rosa debajo del ojo. El idol de las chicas de BLACKPINK en Puck Mobile es... Bueno, a continuación se los dejo en pantalla para que las agreguen. Y el post de BLACKPINK para PlayerUnknown's Battlegrounds de Instagram ya cuenta con más de 400 mil me gusta y en la caja de los comentarios los fans se encuentran bastante felices por la colaboración entre las estrellas de K-Pop y el famoso juego. Los jugadores de Puck podrán escuchar una de las canciones más recientes de las chicas dentro del juego, pues estará sonando How You Like That. Podrá darle a sus aventuras una emoción extra. Puck Mobile es un juego de batalla en donde te enfrentas a jugadores diferentes en una isla u otras arenas de combate. Debes de ir acabando con tus enemigos y al mismo tiempo tienes que ir recolectando armamento para no perder. En este se enfrentan 100 jugadores y el último que queda o el último equipo que queda es el ganador. Algo interesante es que este juego también lo juega B de BTS o lo han jugado en directos con sus fans. Lo que también se me hace interesante es que las chicas de Blackpink tendrán una colaboración con Puck, mientras que los chicos de BTS tendrán una colaboración con Fortnite. Los dos son juegos competencia. Bueno, tampoco hay así como tantas rivalidades, pero sí son como la competencia, se podría decir. ¿Y Island podría realizar una segunda temporada ahora con chicas? Durante el último episodio de Island, Mnet reveló un anuncio importante que desató los rumores de los fans. Al parecer, BeatHit y Mnet unirán fuerzas nuevamente y realizarán audiciones globales próximamente con el fin de encontrar a las nuevas aspirantes femeninas del K-Pop. Trainings que podrían competir en la segunda temporada del reality. Actualmente BeatHit no solo cuenta con un grupo de chicas, G-Friend, aunque son artistas bajo el sello de Source Music, subagencia de la empresa, desde hace poco. Este proyecto podría tratarse del debut que la compañía planea y reveló que durante una de sus conferencias, donde se informó que debutarían a un grupo de chicas en 2021, aunque podría tratarse de uno más. La noticia aún no ha sido confirmada, pero tras el éxito de Island, se espera que haya una nueva temporada similar a Produce. Y las diferentes versiones que han realizado para crear nuevos grupos, aunque solo se les conoce de uno de los dos años de contrato. Algunos fans comparten en redes sociales su deseo de que sí se realicen los nuevos episodios, pues quieren conocer la apuesta femenina de BeatHit. Y esta fue la respuesta de Suga de ser papá. Suga compartió que quería ser un padre parecido a un amigo, alguien que se uniera fácilmente a sus hijos y que en su tiempo después, el mismo Suga reveló que su padre fue muy estricto durante su infancia y que nunca le pidió que jugara tanto. Si bien el padre de Suga está un poco más relajado ahora, en realidad no era así en la vida temprana de Suga. Por eso Suga quiere ser como un amigo para sus hijos cuando nazcan. Otro detalle que dio el intérprete de Dajwita fue que uno de sus sueños era irse de vacaciones con sus hijos y crear recuerdos con ellos. No solo eso, Suga también planea comprarles a sus hijos ropa fresca para que se vean bien cuando las usen. Vaya, esto es bastante conmovedor. Bueno, muchas celebridades hacen esto. Sin duda alguna, con la increíble personalidad de Suga, es seguro que cuando llegue la hora de convertirse en padre, lo hará fenomenal. De hecho, después de conocer su respuesta, ¿quién no quisiera ser su hijo? Mientras tanto, el nuevo sencillo de BTS Dynamite volvió a encabezar la lista de Billboard Hot 100 en su segunda semana. Esto hizo que BTS hiciera historia como el primer y único grupo del siglo XXI en debutar en el número 1 en la prestigiosa lista y permanecer ahí durante dos semanas.